RTV RTV Horacio Cártel senador vitalicio Nicanor Duarte Fruto senador vitalicio Por la complicidad y la corrupción de las instituciones, tanto del Tribunal Electoral como la Corte Suprema de Justicia. La Constitución Nacional, la Corte Suprema de Justicia, tanto del Tribunal Electoral como la Corte Suprema de Justicia, tanto del Tribunal Electoral como la Corte Suprema de Justicia. Y claro, la Constitución Nacional, cualquier juez, cualquier Tribunal Electoral, cualquier Corte Suprema de Justicia, tanto del Tribunal Electoral como la Corte Suprema de Justicia, tanto del Tribunal Electoral como la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, tanto del Tribunal Electoral como la Corte Suprema de Justicia, tanto del Tribunal Electoral como la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, tanto del Tribunal Electoral como la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, tanto del Tribunal Electoral como la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, tanto del Tribunal Electoral como la Corte Suprema de Justicia.